Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una y le damos la bienvenida a Hugo Ocando, el expresidente de la Asociación Civil Conductores de Casalta, Chacayito Capital, y más presidente del bloque de conductores del oeste de la ciudad. Bienvenido, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? Gracias Vladimir, con la oportunidad que me estás dando. Gracias por venir. Bueno, hoy estamos hablando de transporte, escuchamos la primera parte del programa a Pedro Rodríguez, tú escuchaste quizás parte de lo que él señalaba, todas estas denuncias con respecto al comportamiento de presuntas mafias, pues que hacen de las suyas con lo que son productos subsidiados, baterías, caucho, etc. ¿Ustedes comparten esa denuncia? Bueno, sí, efectivamente debe haber algo de eso, si hay esas mafias que, bueno, es difícil, ¿no? Si no estuviésemos viviendo la situación de que tenemos que depender casi un 99% del Estado, no existían esas mafias, pues yo quiero que se vuelva la realidad que era anteriormente, que yo no tenía que esperar, el gobierno no sabía cuándo yo cambié a caucho, ni aceite, ni batería, eso lo hacía yo con mis ingresos, y eso es lo que yo quisiera volver, que el transporte vuelva, no que me estén subsidiando. Eso sería lo justo. Lo justo, y es lo ideal, pues, que tú con tus ingresos puedas adquirir todos tus insumos y puedas mantener tu familia, y no tienes que esperar que el gobierno te venda un caucho para poder salir a trabajar o un aceite, no, eso no es el país que yo quiero, y es lo que nosotros, los bloques de Caracas, el Comando Integremiar y la Federación, respectivamente, estamos luchando de que se vuelva esa realidad que era anteriormente. Para eso hay que cambiar la política económica, porque hay un conjunto de factores que escapan a la decisión que va a tomar un ministro de transporte, por ejemplo, son factores macroeconómicos, en fin, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer nada, eso es distinto. Claro, y nos han llevado a eso, a que una dependencia que de verdad que es muy malo, es dañino eso que le han hecho el transporte, que dependamos un 99% a que el gobierno nos ayude, si no, no podemos funcionar, lamentablemente, y eso es algo irresponsable, porque si el gobierno no tiene los dólares, que dice que no los tiene, le cuesta mucho, entonces, si no me vendo un caucho, no puedo trabajar y por eso que estamos viviendo la situación que estamos viviendo, que la gente anda, lamentablemente, en las mallas más perreras o las carabineras, en los camiones, que no es el deber ser, es algo denigrante, un usuario montarse en ese tipo de transporte, cuando aquí nosotros, así sea muy mala calidad, que nos criticamos, somos más necesarios, tenemos más de 60 años prestando este servicio a los particulares privados y que nos hayan puesto en esta situación de una dependencia total. En el caso de la asociación que tú presides, ¿cuántos conductores hay y cuántas camionetas hay? Porque una cosa es la cantidad de conductores, otra es la cantidad de unidades, pues más que camionetas, unidades, pues digamos. Yo estoy como presidente actualmente del Bloque del Oeste, esa es la parroquia Sucre, en calle, tú la conoces muy bien, el bloque se componía de 5.000 transportistas, 5.000 unidades, y bueno, estamos hablando de hasta 8.000 conductores, pues, entre socios y avances. Por los turnos y las cosas. Sí, claro, pero eso se ha ido minimizando, lamentablemente tenemos que reconocer que se ha ido minimizando eso, a nivel nacional las líneas grandes se han puesto pequeñas y las pequeñas muchas han desaparecido, y es la realidad, hay gente que ve, pero esta línea ya no está trabajando aquí, no, porque es que esa línea ya desapareció, había líneas de 10 carritos, de 15 carritos, esos han desaparecido, la situación los desapareció, y en la política de la sustitución de flota, aquí no existe una política de sustitución de flota. ¿Cuál es el promedio de edad del parque automotor hoy en día, al menos en lo que ustedes se refieren? Bueno, la realidad o una norma covenina es que una unidad no puede estar más de 5 o 10 años, cuando mucho, estamos hablando que en Venezuela tenemos el parque automotor más antiguo de Latinoamérica, estamos hablando de 30 y 40 años. Tú conoces muy bien los autobuses esos llamados, los recogelocos de Katia, que salen del hospital más de Chacayto, esos son de los años 60, no es posible, le agradecemos, esa línea todavía existe y persiste, pero no puede ser que en este país nosotros estemos montándonos unas unidades de los años 60, y el promedio actual es de más de 25 años de la flota, cuando ya nosotros era porque estuviéramos hablando de una flota moderna. Claro, ahí tiene que haber, digamos, más que el regalo, es la facilidad para que el conductor obtenga crédito, ¿verdad? Claro, eso existe. Eso debería ser la política, y que el Estado, bueno, permita que ese crédito, no solamente que se otorgue, sino que las personas tengan el plazo suficiente para irlo pagando, en fin, etcétera, ¿no? Yo como presidente de la línea Casalta, te puedo dar un ejemplo de nuestra organización, nosotros tenemos 59 años fundados, la línea Casalta Chacayto Cafetal, nosotros hicimos, en el 2006, iniciamos un convenio con el Banco Mercantil y la planta de autobuses en Cava, donde hicimos una sustitución de flote, y nosotros como organización cambiamos más de 160 autobuses, eso lo hizo una organización sin ayuda del Estado, o sea, nada de eso, sino que nosotros vendíamos los carros viejos, eso nos servía de inicial y en Cava no... Para comprar los carros... Para comprar el carro nuevo, y hubo una modernización, o sea, existe... ¿De qué año estamos hablando, disculpe? Del año 2006, esto llegó como hasta el 2010, hasta el 2012, que empezó la crisis y ya fue más difícil, empezamos a comprar, a sustituir unidades, pero sacábamos las más viejas y comprábamos las usadas en el mercado, pero mejores que las que teníamos, porque no se puede llegar al 100%. Bueno, esas son las políticas que nosotros tenemos que ver, que el transportista puede con sus ingresos sustituir su flota y no depender. Fontur existe, ¿verdad? Tú sabes que Fontur se fundaba en los años 80 con un subsidio de la gasolina, donde se ayudaba algunas líneas, pero la mayoría por sus propios medios cambiaba su flota, no dependíamos como ahorita, que debe haber la misión transporte, donde el gobierno implantó una planta de, valga la redundancia, de yutones, donde eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, eso está en manos del Estado, lamentablemente, y no sé, ellos alegan una guerra económica, no tienen los dólares, pero lamentablemente esa planta no funciona. Así como no funciona la planta yutón, te tengo que hablar que de la planta en Cava, y 14 plantas que habían en Venezuela, en Ureña, en muchos sitios aquí en Venezuela, en Valencia, esas plantas están cerradas también. O sea, entonces las personas nos dicen, cuando hay un ajuste, ¿van a cambiar las unidades? No, es que no podemos cambiar las unidades, porque es que no hay ni plantas para uno cambiar las unidades. Lo que medio estamos es reparando las unidades que están rodando, porque con los ajustes que pueden haber de transporte, de tarifa, tampoco es que vamos a sacar las unidades que están paradas por motor, caja o transmisión. Eso requiere un programa, una atención especial a ese transportista, porque tú vienes y me vendes dos cauchos y una batería, pues resulta que yo no abono con eso, porque mi problema es que tengo el motor, la caja o la transmisión la tengo dañada. Entonces vamos al banco y no calificamos para un crédito, porque nuestros ingresos son inferiores a nuestros gastos. O sea, no calificamos. Nosotros salimos de los bancos sin posibilidades de un crédito, ni en los bancos privados ni en los públicos, o sea, en ninguno. Este nuevo ministro Hipólito Abreu está dándole duro bastante, tengo que reconocerlo por lo que he dicho, a la creación del Banco del Transportista. Ojalá y se dé ese banco, porque nosotros necesitamos la atención de un banco donde nosotros podamos pedir nuestro crédito. Eso es más burocracia. Bueno, pero si ellos van a crear el Banco del Transportista, bienvenido. Y también tienen que... Imagínate, aquí hubo un momento que se crearon Banco de la Mujer, Banco de... bueno, hasta un banco de los trabajadores hubo, Banco de la Fuerza Armada, etcétera, etcétera. Bueno, es una alternativa del Estado y si la van a hacer no podemos decir que no. Lo que también le pedimos es que a la banca privada y a la banca pública, que ya existe, le abran los créditos a los transportistas. Que no tengamos que depender totalmente de que el Estado nos dé un dinero para nosotros comprarlo, porque eso es un daño demasiado grande. ¿Cómo crees tú que se puede lograr que el transportista esté satisfecho con lo que cobra y el usuario esté satisfecho con lo que paga a la hora de subirse en una unidad? Un problema ya estructural, ¿no? Primero tienen que atacar la inflación, Vladimir. Ninguna tarifa que nos pongan, nosotros... Si hay esta inflación... Y cada vez van a ahorrar menos esas tarifas. Así mismo. Esas tarifas son unas ilusiones, lamentablemente. Es una ilusión ahorita, se cobra, al usuario le cuesta mucho pagarla. A nosotros, con eso que el usuario nos está pagando, no mantenemos las unidades. Ahí es donde tiene que ver la compensación del Estado, porque el Estado es el que está regulando la tarifa. Entonces, si yo no le puedo cargar al usuario el costo real de una tarifa, que para nadie es un secreto, que todos los insumos que nosotros usan las unidades son importados. A Venezuela nos importa. O sea, tenemos que comprarla a dólar, ¿verdad? Un dólar que nosotros no poseemos, lo posee el Estado. El Estado no está trayendo esos insumos. Entonces, una tarifa real, aquí en Venezuela, en cualquier Estado, en cualquier país de Latinoamérica, está entre 0.50 y un dólar y medio, subsidiada en esos estados. Nosotros estamos cobrando la tarifa que ajustaron ahorita, que es insuficiente, pero si hay unas medidas compensatorias, estoy seguro que nosotros podemos no recargarle al usuario. Yo quiero también que el usuario... ¿Qué medidas compensatorias serían, por ejemplo? Bueno, la diferencia entre el pasaje que estamos cobrando y el real, lo tiene que cubrir el Estado. ¿Cómo lo puede cubrir? Con bonos. No quiero que tampoco la gente se acostumbre a que todo tiene que ser un bono, porque parece que es la moda del gobierno. Cuando hay un problema, crea un bono. No queremos tampoco que nos acostumbre. Los bonos tienen que ser medidas transitorias. Si hay una planificación, o sea, los bonos tienen que tener una fecha de caducidad. Cuando la gente tenga la capacidad de que con lo que cobra puedan pagar los servicios, bueno, yo pienso que ahí se va a establecer un poco eso, pero tiene que ponerle un tope o un control a la inflación, que eso ya depende del Estado, no depende de nosotros, para que la gente pueda pagar su tarifa con lo que gana. De los 100 bolívares que tú cobras, por ejemplo, de pasaje a un ciudadano, ¿cuánto de eso va para el pago por la línea? ¿Cuánto de eso va por el pago del colector? En fin, de otros recargos que ustedes tengan. Bueno, eso no nos alcanza definitivamente. No nos alcanza. Ahí tenemos que pagar las cuotas de estacionamiento, tenemos que pagar las cuotas de las finanzas en la línea. La gente no se lo puede olvidar que somos ciudadanos. Tenemos gastos familiares también. O sea, al final decide o cómo o reparo la unidad, y por supuesto que voy a tener que mantener mi familia antes que mantenerlo y por eso hay tantas unidades paradas, porque nosotros estamos trabajando a pérdida. Nosotros salimos con una cantidad de dinero en nuestro bolsillo, de la casa en la mañana, y resulta que en la noche llegamos con el carro desgastado y sin ese dinero porque lo hemos gastado. O sea, estamos trabajando a pérdida, el gobierno lo sabe, por eso que le pedimos al gobierno que así como tuvo en el ajuste de esta tarifa ahorita un bolívar, la voluntad política, tenga la voluntad política para que haga las medidas compensatorias o aplique las medidas compensatorias, que es los insumos que lleguen más periódicamente. No puede ser que este año no nos han vendido baterías, no puede ser que este año nos han vendido caucho 2 o 3. Pero no, bueno, decían Pedro Rodríguez hace unos minutos que el problema es que hay una gente que hace los registros y se le entrega a personas que no son transportistas. Sí, ese problema que estaba planteando Pedro se ve más que todo en el interior del país, ¿verdad? Que ahí hay muchas federaciones, en Caracas son más conocidas las federaciones, y ya nosotros, los bloques de Caracas, sabemos cuando nos llegan los insumos y los mismos transportistas son contraloros de lo que nosotros recibimos. Los transportistas saben, yo ahí no puedo meter a alguien que no sea transportista porque los mismos compañeros me van a acusar. Ese problema que está planteando Pedro, yo pienso que más en el interior del país, aquí estamos un poco más... Cuando a los bloques de Caracas le entregan los suministros, tengan por seguro los usuarios que le llegue a los transportistas, no sabemos en los otros. Tenemos que hacer una pausa, al regreso me gustaría que me hablaras un poco de dos sectores que siempre han estado reclamando sus derechos. Unos son los estudiantes y otros, las personas de la tercera edad. ¿Cómo quedan ahora esas personas? Vamos a la pausa, porque ya se acerca también el regreso a clase en algunas instituciones. Vamos a la pausa, ya venimos. Aï logrado. Vamos a la pausa, ya venimos. ¡Gracias!